Para ti mi Géminis, mi Géminis, el dual, el consentido, el que tiene una cara, pone una cara de felicidad pero una de tristeza, de perrito atropellado, de lagrimita de Remy, pero es bueno para el teatro, bueno para la enjundia en todo lo que hace, porque cree que hay perfección, pero no, tenemos noticias Géminis la perfección no existe y hay que estar más flojito, más liviano, más, porque eres muy aprensivo pero agarra las cosas bellas de la vida, dice que tendrás cursos intensivos de planear tu vida así es que a tomarlos, pero ya, porque estamos al cuarto para las ya, apréndele mi querido Géminis, también hay cursos para el corazón, para el amor, para tanta, tanta cosa que te va a interesar vas a estar estudiando en esta semana y si te dan un curso de amar y ser amado bueno, pues apapacha la gente que te lo va a brindar así es que vas a andar de cursitis y bien cursitis toda esta semana ¡Echarle ganas mi querido Géminis!